Echale tierra y tapalo Queriendo bien me engañar, que toque mi mujercita Queriendo bien me engañar, me dice voy al dentista No me esperes pa' almorzar, almuerza tu calentita Muy tarde me va a soltar Que bien, que linda, échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo, échale tierra y tapalo Así, así, tapalo Y en la casa esperando que regrese del dentista Y en la casa esperando que regrese del dentista Hasta que llegue cantando, cantándola muy maldita Y hasta me dice cantando, ay pipo que buen dentista Y en la casa esperando que regrese de chapalo Y en la casa esperando que regrese de chapalo Así, así, tapalo Con que en casa del dentista, arreglándote la boca Con que en casa del dentista, arreglándote la boca Que vive mi mujercita, que bien arregla las cosas Y resulta que el dentista jamás le anduvo en la boca Qué linda, qué linda, échale tierra y tapalo Qué linda, échale tierra y tapalo Qué linda, échale tierra y tapalo Así, así, tapalo Tapalo Ay, que viva él Tápalo No, no, no Tápalo No puedo creer, mula Tápalo No, 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 no Tápalo Que te va, que va Tápalo Que te mira como dice Tápalo Tápalo Gracias por ver el video Gracias por ver el video